La curiosa historia detrás del festejo de Messi en un Mundial. Argentina y Países Bajos disputaban los cuartos de final de la Copa del Mundo 2022. Luis Vangal, entrenador de la naranja mecánica, mencionó que Leo no era relevante en el partido cuando Argentina no tenía la pelota. Además de otras declaraciones en contra del albiceleste. ¿Qué ocurrió en el partido? La pulga dio una asistencia. Y después de penal, marcó el segundo gol de su equipo. Que vino acompañado con este festejo mirando directamente al entrenador rival. Resulta que esta reacción la inventó el ex futbolista argentino Riquelme. Que curiosamente también tuvo problemas con Vangal en el pasado. Y al final del partido, Messi encaró al entrenador y dijo esto para Deporte B. Sentí que no había faltado respeto a la selección argentina.